El filósofo y sociólogo Sigmund Bauman nació el 19 de noviembre de 1925, en lo que él llamaría la sociedad sólida. Trabajó en el ejército y más tarde llegó a ser profesor gracias a que su aburrido trabajo de oficina en la inteligencia militar tenía tiempo para leer libros e interesarse por cosas que le gustaban, como por ejemplo la filosofía. En 1999 publicó su libro Modernidad Líquida, en el que habla de cómo ve la posmodernidad. ¿Pero por qué le cambió el nombre? Según él era porque le ayudaba a explicarse mejor, así podría hacer una comparación entre cómo se comporta un líquido y un sólido y cómo se comportaba la sociedad antes y ahora. La sociedad sólida estaba en un espacio definido, con una forma estable y era casi inamovible, mientras que la sociedad líquida, la actual, no tuvo nunca un espacio definido, cambiaba de forma y de lugar con bastante facilidad. En el libro utiliza ejemplos y nos enseña pruebas de por qué, según él, hay un cambio visible entre las dos modernidades. Antes los objetos estaban hechos para durar, por ejemplo un juguete podía heredarse de padres a hijos, un mismo vestido podría ser usado por dos generaciones seguidas o en una sola casa podrían vivir varias generaciones porque todo estaba creado teniendo en mente que tendría que durar para siempre. Pero ahora todo es al revés, un niño puede tener un juguete nuevo cada mes y cambiarlo porque el anterior ya está roto o porque ya no le gusta, o un vestido porque ha pasado de moda, o la casa no es lo suficientemente espaciosa como para acomodar a un nuevo miembro en la familia. Mudarse ahora tampoco supone un problema porque casi todos tenemos coches o nuestras cosas esenciales son cada vez más pequeñas, así que las podemos llevar sin ningún problema. Y si no, siempre podemos contratar a alguien para que trabaje para nosotros y nos haga la mudanza. Trabajar es otra cosa que ha cambiado. Antes te acompañaba durante toda tu vida, desde que dejabas de estudiar hasta que prácticamente te jubilabas y solían ser trabajos muy repetitivos o mecánicos. En nuestros días lo que prevalece es el trabajo flexible. Que si llevas dos semanas girando algo hacia la izquierda, no te supongo un problema que mañana venga alguien a decirte que lo gires hacia el sentido contrario. Pues al contrario de lo que pueda parecer, lo que prevalecen son los trabajos artísticos. Ya nadie quiere ver algo típico, por lo que la gente ingeniosa y con nuevas ideas son más importantes. Alguien que se pueda extender a otros medios. El valor de una persona ahora se mide por todo lo que puede hacer, no por algo en lo que es maestro. El valor de las cosas es algo totalmente diferente. Nuestros abuelos podían usar el mismo televisor durante años hasta que dejara de funcionar, cambiándolo, si acaso, cuando se actualizó a la televisión en color. Pero nosotros cambiamos de teléfono cada vez que sale uno nuevo, que es un poco mejor que nuestro. O cada vez que uno nos gusta más. O sin que haya realmente una diferencia en su funcionamiento o en las prestaciones que tiene. Pero eso sí puede ser importante para ti. Así podrás sacar una foto excelente a la comida la próxima vez que vayas a un restaurante. Bauman también tocó ese tema, pues dijo que los precios en el restaurante no tendrían por qué ver con la calidad o la cantidad de la comida, sino por la experiencia que este te proporciona. Me explico. La gente no va a pagar 100 euros por una hamburguesa de 12 kilos por muy buena que esté, pero sí que lo pagaría encantado por comer en un edificio a 400 metros de altura, en un balcón con suelo de cristal y rodeados de cuadros de Mondrian. Aunque el plato fuesen dos aceitunas con una hoja de laurel que fácilmente podrían haber preparado en casa a un amigo. Porque ahora tener amigos es más sencillo que nunca. No es difícil ver cuentas de Facebook con más de cuatro dígitos en el número de amigos o listas de contactos de teléfono con nombres que se repiten varias veces. Y eso viene dado por la tecnología. Y la tecnología es, y cito textualmente, el conjunto de conocimientos con las que el ser humano desarrolla un mejor entorno, más saludable, agradable y sobre todo cómodo para la optimización de la vida. Pero vayamos más al detalle. Con la tecnología nos referimos a las cosas que nos ayudan en el día a día, como por ejemplo los móviles que nos ayudan a comunicarnos, o los coches que nos ayudan con el transporte, internet que nos proporciona entretenimiento e información, o por ejemplo los ebooks que nos ayudan a ahorrar espacio. Clasificar algo no es tan fácil, pero Sigmund Bauman ha conseguido a la perfección saber cómo serán las cosas en el futuro. Pues os recuerdo que esto está sacado de un libro de hace 18 años. Para poneros un poco en perspectiva, dentro de 18 años estaremos en 2035. Esos son 6570 días, de los cuales 1877 serían de fin de semana. Porque al fin y al cabo el tiempo libre es con lo que nos quedamos. En el tercer capítulo de su libro nos habla sobre el tiempo, y nos cuenta cómo éste se ha separado del espacio. No sólo se han separado, sino que uno predomina sobre el otro. El tiempo domina sobre el espacio, para ser más exactos. ¿Cómo se hace esto? Pues para poneros un ejemplo, dedicándole tiempo, yo he conseguido estar en esta pantalla, en una silla delante de la cámara y a la vez en una silla al lado de vosotros. Puedo dejar restos de mí en el espacio para que en otro tiempo una persona venga y las vea. Parece magia la forma en la que la tecnología ha cambiado nuestras vidas. Cuando nuestros padres tenían nuestra edad, tan sólo hablaban con gente que conocían, amigos que muy probablemente aún conserven. Mientras que nosotros hablamos con personas de todo el mundo, gente que igual ni siquiera hemos visto, cambiamos de lazos continuamente. Puede que esa amiga con la que ahora está estudiando y te llevas muy bien, tome un camino distinto al tuyo en un futuro y tengáis que romper lazos. Aunque no tiene por qué, siempre podéis utilizar internet para vacilarle espacio y seguir comunicándoos. Gracias por ver este vídeo y adiós. Gracias. 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 Gracias.